Bien, vamos a hacer a continuación una demostración de una práctica que se hace en playas con ronquientes. Para esta práctica vamos a necesitar un tubo de rescate y unas aletas de socorrismo. La práctica va a consistir en que vamos nadando frente a la roca, girando bien al alrededor, luego llegamos al final del espigón, abrochamos y hacemos estilo Oversight hasta llegar al final. Y nos quitaremos las aletas igual que nos hemos puesto. ¡Gracias! Oversight ¡Gracias! 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 ¡Gracias!